Hola, para allá, el Llui, un sentadio, ¿no es? ¿Tú, Maravilloso? Ah, ¿eh? ¿Tú, Maravilloso? Ajá. ¿Ahora? ¿Ahora, ahí? ¿No me expliquen? Hola. ¿Tú, Maravilloso? ¿Vale, Maravilloso? ¿Tenía la barra de hoy o no? ¿Toma? ¿Toma, Maravilloso? 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 Gracias por ver el video. 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 I don't actually know. Let's have a look. I'm 20. 20 past 10. There we go. In the morning. Here's this in Kenya. The camera's in Kenya. We're right on the border. The river is the border. So on the other bank is Tanzania. And where we are is Kenya. So the wildebeest and the zebra are coming into Kenya from Tanzania. So the wildebeest and the zebra are coming into Kenya from Tanzania. Here we are coming into Kenya. Here we go. I'm done here. Here we go. I'll tag it into Kenya. I'll tag it into here. Very first. Here we go. Exactly. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!